Elementos de la Delegación de Prevención del Delito de la Comisaría 42 de San Marcos realizaron esta mañana la clausura del programa Policía Tu Amigo, Aldea Champoyab del municipio de San Pedro Saca de Pegues con la presencia de estudiantes y personal docente de cuatro establecimientos educativos. Las comisiones están integradas por 15 alumnos cada comisión para un total de 60 niños que las integran. Sí, pues básicamente se les enseña valores, se les refuerzan los valores que traen del hogar, asimismo también se les enseñan medidas de autoprotección para ellos y pues para que también ellos sean, también los puedan compartir con otros, con los demás alumnos, con sus hermanitos o amigos en el vecindario donde ellos viven. Se conformó una comisión de prevención estudiantil para que practiquen lo aprendido y lleven a cabo las funciones como estudiantes dentro de los centros educativos. A mí me gustaría realizar, quería realizar orden en la escuela. Cómo aprender a cuidar a las demás personas, ser el ejemplo para los demás, hablándoles de eso y ayudándolos. Estas actividades se realizan con el objetivo de disminuir el bullying y malos actos en los centros educativos y hogares para poder enseñarle a los niños los valores éticos, morales y cívicos. La policía ha hecho un muy buen trabajo, ya que desde niños es bueno empezar con los niños, porque a veces con los grandes ya es difícil. Y yo creo que la semilla que han dejado ha sido especial. Esperamos que den buenos frutos. Reportan Luis Fuentes y Juan Manuel Orozco.